En el baile se vive el placer Una noche con tus caricias Que a tu cuerpo se le ha agatado Para hacerme el amor Me toca esperarte nervioso Frente a algún lugar Se me toca escuchar tu voz Por alguna realidad Se me toca decir una frase Y dejar tu imaginación En otro suspiro y un secreto Contraigo mi confesión Se me toca tu voz Bésame Se me toca tu piel Seducenme Se me toca acordarme Con tu cariño Ven que sin ti no lo sé qué hacer Se me toca probar El que me acaté Se me toca cuidar El que me acaté Se me toca vivir Morir otras vidas por ti En un cabrador con tu querer Te pido un momento Escucha bien Escucha bien Todo esto puede ser Juego en tu piel Eso es para ti chiquitita Y se me toca todo de ti chiquitita Échale mi banda Se me toca decir una frase Y dejarla a tu imaginación En un suspiro y un secreto Contraigo mi confesión Se me toca tu voz Se me toca tu voz Bésame Se me toca tu piel Seducenme Se me toca colmarme Con tus caricias Ven que sin ti no lo sé qué hacer Se me toca probar El que me acaté Se me toca cuidar El que me acaté Se me toca vivir Morir otras vidas por ti Enrañado con tu querer Te pido un momento Escucha bien Escucha bien Todo esto puede ser Juego en tu piel El que me acaté El que me acaté El que me acaté El que me acaté